La cinta de ciencia ficción y fantasía, conocida como Cocoon o Capullo, fue estrenada en 1985 y dirigida por Ron Howard. La misma cuenta la historia de un grupo de ancianos que residen en un asilo y descubren una piscina llena de rocas y extrañas, y resulta que esta piscina puede ser la fuente de la juventud, ya que brinda una especie de energía rejuvenecedora a quienes nadan en ella. Sin embargo, las rocas son en realidad capullos alienígenas provenientes del planeta Antarea, de donde unos alienígenas antarianos han llegado para salvarlos y asegurar la supervivencia de su especie. En medio de esta trama, Steve Wittenberg, quien interpreta a Jack, el capitán de un bote de turismo, es contratado por estos alienígenas, obviamente disfrazados, para recuperar los capullos, y junto con los ancianos que mencioné anteriormente, se verán envueltos en una trama bastante atípica, pero a la vez reflexiva. Por eso en este video revisaremos qué hay detrás de la producción de Cocoon, así como un pequeño resumen de la trama de las dos películas. Ahora, sin perder más tiempo, comencemos. Cocoon 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 Tal vez no lo sabías, pero la película se basa en un libro del mismo nombre, escrito por David Saperstein. Este libro es el primer capítulo de una trilogía que incluye dos secuelas, llamadas Metamorfosis y Mariposa, y según lo que he leído, el libro comparte muchas similitudes con la película, pero también tiene algunas diferencias, y una de ellas, y tal vez la más importante, es que en el libro no se presenta un romance interestelar entre humano y alienígena, y eso fue creado solamente para la película. Interesantemente, el libro fue lanzado poco antes del lanzamiento de la película, y fue un gran éxito, e incluso se convirtió en uno de los bestsellers del año, y obviamente esto llamó la atención a Hollywood, quien no tardó en comprar los derechos y adaptarlo a cine. Los derechos para una película fueron adquiridos por la 20th Century Fox, y encomendada a los productores Richard Zanuck y David Brown, quienes habían producido ya antes la icónica cinta de tiburón. En ese momento, el director contratado para Cocoon fue un joven Robert Zemeckis. Sin embargo, Zemeckis solo tenía experiencia dirigiendo comedias, pues antes solamente había hecho Quiero Tomar Tu Mano y también Autos Usados, ambas cintas consideradas fracasos. A pesar de ello, la televisión Tilly Fox decidió tomar el riesgo y contratarlo. Durante la etapa inicial de la producción de Cocoon, Zemeckis se tomó un descanso para dirigir Romance in the Stone, película de la cual ya hice un video de resumen y curiosidades que te recomiendo que veas. Es posible. Sin embargo, cuando los ejecutivos de la 20th Century Fox vieron Romance in the Stone en una función de prueba, pues no les gustó tanto, y decidieron que sería mejor despedir a Zemeckis de Cocoon, porque temían que la cinta no funcionaría. Romance in the Stone resultó ser un gran éxito, pero de todos modos Ron Howard ya había reemplazado a Zemeckis en la dirección de Cocoon. Para ese entonces, Howard acababa de trabajar en la película de comedia romántica, con todo y sirenas llamada Splash, y ahora estaba a cargo de dar vida a una versión alienígena de la fuente de la juventud. Y bueno, por su parte, Robert Zemeckis siguió con su camino, y terminó dirigiendo Volver al Futuro, y el resto, como sabemos, es historia. En cuanto al personaje principal, Jack, en la película, es un tipo con mala suerte que decide ayudar a unos antarianos, y se enamora de una de ellos. Uno de los actores que hizo el casting para el papel fue nada más y nada menos que Nicolas Cage. Sin embargo, este no fue seleccionado, porque se dijo que su actuación era bastante histriónica. Pero bueno, el papel finalmente cayó en Steve Guttenberg, quien en ese momento acababa de protagonizar la comedia Lucha Academia de Policías, y como Cocoon era algo más seria en comparación con otras comedias en las que él participaba, Guttenberg tuvo que aceptar un salario mucho más bajo de lo que normalmente cobraba. Pero eso no le importó tanto, pues le encantó el guión, y realmente quería trabajar en la película, especialmente con Ron Howard. El resto del elenco fue compuesto por verdaderos veteranos de la actuación, todos ellos muy respetados, entre los que están Don Amage como Arthur, Wilford Brinley como Benjamin, Hume Cronin como Joseph, Brian Deheny como Walter, Jack Gilford como Bernard, y Tani Welch como Kitty. Lamentablemente al momento de hacer este video, todo el elenco ha fallecido, a excepción de Tani Welch. Durante el rodaje hubo un incidente con el actor Hume Cronin, quien interpretó a Joe. Antes de convertirse en actor, Hume era un boxeador y perdió un ojo en el ring, y este es un dato muy importante, pues durante una escena en la casa de retiro, donde el personaje de Joe se enfurece, se suponía que el actor solo simularía golpear a los camilleros. Sin embargo, debido a su visión limitada y la falta de un ojo, golpeó a uno de los extras de verdad, dejándolo inconsciente. Y a pesar de que el actor tenía en ese entonces 74 años, pues aún tenía un golpe muy potente. La música de Cocoon fue compuesta por el legendario James Horner, quien también trabajaría en películas bastante exitosas, como Corazón Valiente y Titanic. Curiosamente, el mismo año que compuso la música para Cocoon, también hizo la música para la película de acción Comando, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Pero Cocoon fue el comienzo de una sarta de colaboraciones entre Horner y Ron Howard, ya que trabajaron juntos en películas posteriores, como Willow, Apolo 13, El Grinch y Una Mente Brillante. Pero por cierto, se ha notado que en parte de la música de Cocoon, suena bastante similar a la que Horner compuso previamente para Star Trek La Ira de Khan, lo que sugiere que pudo haber reciclado algunas de sus ideas. Y bueno, hacia el final de la cinta, Ben y Mary se despiden de su nieto David, al cual habíamos visto un par de años atrás en La Historia Sin Fin, saga de la cual también hice un video de curiosidades y resumen, que dejaré al final de este video y también en el primer comentario. Continuando, la mamá de David, Susan, cree que los ancianos se van a quitar la vida, por lo cual llama a las autoridades. David, entonces, se despide de Ben y Mary antes de saltar del bote, y los de la guardia costera pues lo rescatan, y la persecución se detiene debido a una niebla bastante espesa. Es entonces que aparece la nave antariana. Walter le paga a Jack por sus servicios, y este tristemente se despide de Kitty. Mientras tanto, días después, en la Tierra, se celebra un funeral en honor a los residentes desaparecidos, y David, quien es el único que en realidad sabía el destino de su abuelo, sonríe mirando al cielo durante el sermón. Después de su estreno, Cocoon recaudó más de 85 millones de dólares, superando con crece su presupuesto de 17 millones y medio, y la película se convirtió en una de las mejores del año. También recibió bastantes elogios de la crítica, especialmente por la dirección de Ron Howard, y su habilidad para mantener el interés del público en un grupo de protagonistas fuera del molde de los blockbusters de la época, tanto así que al final ganó dos premios de la academia, incluyendo el de mejores efectos visuales. Debido a su éxito rápidamente, se lanzó una secuela llamada Cocoon, el regreso, en 1988. Sin embargo, Ron Howard no regresó como director, y la película fue dirigida por el canadiense Daniel Petrie, pero lo bueno es que la mayor parte del elenco regresó, al igual que el compositor James Horner y también los productores. La segunda parte transcurre cinco años después de la primera. Los santarianos regresan a la Tierra para rescatar los capullos que tuvieron que dejar atrás, pero antes de poderlos recuperar, uno de los capullos es descubierto por un equipo de investigación científica, el cual lo lleva a un laboratorio para realizar exámenes y estudios. Entonces los santarianos, junto con Jack y los ancianos, deben encontrar un modo para recuperar el capullo, pero a su vez deben decidir si se quedan en la Tierra o si se vuelven a ir con los santarianos. Esta secuela, al no estar basada completamente en la segunda parte del libro, se siente muy forzada y no plantea temas tan reflexivos como la primera, porque digamos que Joe descubre que su leucemia ha regresado y decide que debe sacrificarse para salvar a Alma. Arthur y Bess, por su parte, deciden criar a su hijo en la tarea, para vivir el tiempo suficiente para verlo crecer. Ben y Mary, por su parte, se reconectan con sus seres queridos, y Bernie reencuentra el amor con Ruby. El buen Jack, por su parte, intenta reconquistar a Kitty, pero ella como que sabe que no puede pasar nada, así que le muestra una visión donde Jack tiene hijos y esposa en la Tierra. Mientras tanto, Art, Kitty y Ben, junto con su nieto, David, rescatan al antariano del laboratorio con la ayuda de Sarah, una doctora que trabajaba por ahí. Y luego de que los antarianos se van, Jack se encuentra con Sarah, y nos dan a entender que ambos tuvieron un final juntos. Como ven, la secuela no tuvo tanto éxito como la primera, y fue considerada innecesaria por algunos fans, pero aún así sigue siendo parte de la historia de Cocoon. Por mi parte, recuerdo haber visto esta película cuando era niño, y de hecho me conmovió mucho, porque me recordaba a mi abuelo. Y la verdad, a medida que ha ido creciendo, creo que todos apreciamos más y más esta película. Pero ahora, como siempre, espero tus comentarios que los veo todos. Y si no tienes más que hacer, pues pásate a ver otros videos en el canal. Nos vemos en el siguiente acá en... Los 80s.